Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, justo se despertó mi pequeña cuando estaba por preparar este vídeo para la clase de comunicación y culturas del consumo y me pareció súper oportuno hacer vídeo con ella amamantando, porque esto tiene que ver muchísimo con la comunicación y las culturas del consumo y las temáticas de la materia, ¿sí? Justamente se relaciona esta materia y tiene como objetivo el que podamos analizar cuál es el rol de los medios de comunicación, de la propaganda, de la publicidad con respecto a las dinámicas de consumo en nuestra vida cotidiana y esto lo podemos ver, digo, el consumo primero que nada me parece es importante tener en cuenta que no es algo negativo, si el consumismo, todos los extremos son negativos, pero el problema es que consumimos, cómo, para qué y para qué fines, es decir, para poder vivir necesitamos consumir aire, siempre intervenimos sobre el medio ambiente o sobre el ambiente del que formamos parte porque no somos algo separado del ambiente, este ambiente que ya hace varios años nos está manifestando de que tenemos que generar un cambio porque la naturaleza responde como ahora, por ejemplo, con situaciones como la del coronavirus y otras cuestiones más. Entonces, justamente tenemos varias cosas para pensar. Consumirnos está mal, necesitamos alimentarnos, el tema es qué y con qué nos alimentamos y cómo podemos llegar a obtener esos alimentos, quiénes obtienen los alimentos y quiénes no, que es un gran problema también de la sociedad, ¿sí? Hoy en día es muy complicado poder garantizar a veces el alimento para todos, para todas, y sin embargo estamos en un planeta que es súper rico y donde hay alimentos para todas y para todas. Entonces el problema es qué pasa, ¿no? Hay un sistema acá que no está dejando que todos podamos consumir, que todos podamos alimentarnos de manera efectiva. Y vuelvo al ejemplo de que estoy amamantando mientras hago este video, mientras trabajo, porque, bueno, amamantar y dar de comer a un hijo, que es lo más natural del mundo, lleva tiempo, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es amamantar mínimo hasta los dos años y lo que se pueda un poco más, por supuesto, sin irse tampoco a los extremos. Acá tenemos una pequeña que cumplió sus dos años justo antes de que empiece la cuarentena y, por supuesto, aprovecha para seguir alimentándose de esta manera. Pero, ¿qué pasa con esto? Lleva tiempo, es decir, yo podría ir a dar clase con ella a UPA y dándole... No, no podría, no podría y quedaría fuera del sistema en un montón de cosas. Un sistema que nos obliga a trabajar cada vez más y más horas para poder obtener lo que necesitamos para vivir, ¿sí? El gran problema, y después se puede ampliar esto, puede buscar más información, tiene que ver con cómo está distribuida la riqueza, es decir, perfectamente, uno podría trabajar cuatro o cinco horas por día, dedicarse a estar con sus hijos, disfrutar, ¿sí? Y que todos tengamos trabajo y no que esté concentrado sobre una pequeña parte de la población que somos privilegiadas, privilegiadas por tenerlo. Pero, bueno, el sistema necesita... o el sistema nos obliga a ir a trabajar. Entonces, muchas madres se ven obligadas, aunque no quieran a veces, a interrumpir la lactancia, ¿sí? Y el mercado y el sistema de medios de comunicación y de la publicidad ha trabajado mucho en esto a lo largo de los años, incluso disfrazándolo con respecto a lo que tiene que ver con la independencia. Es decir, las mujeres nos independizamos, somos libres, somos profesionales, salimos a trabajar y entonces necesitamos productos, ¿sí? Que suplanten ese rol que, entre comillas, nos esclaviza, ¿no? Entonces aparecen las leches de fórmula, las leches maternizadas, con un montón de publicidad y de cosas, ¿sí? Que nos dicen que le van a hacer bien a nuestros hijos y que, sin embargo, lo mejor que pueden recibir nuestros hijos es lo que naturalmente está preparado para ellos, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos todo ese aparato publicitario que nos vende las leches maternizadas. Como profe, no voy a hacer un video muy largo porque sé que los datos explotan en esta situación de cuarentena, pero invito, por ejemplo, a que sigan las cuentas de Soledad Barruti, que es una periodista que se ha especializado en hablar con respecto a estos temas del consumo y de la alimentación, en general, no solo sobre el tema de la lactancia. Pero, bueno, fíjense, yo les pongo acá un pequeño ejemplo. Tal vez muchos de ustedes me leanan, bueno, pero profe, yo no soy mamá o no soy papá todavía y no me planteo estas cosas, pero sí son hijos, sí forman parte de una familia, donde van a ver que muchas veces sus papás tienen que salir a trabajar una cantidad de horas impresionantes para poder garantizar un alimento que no siempre es ese alimento de calidad, qué consumimos, cómo consumimos, nos tenemos que plantear en nuestras casas. En una materia como Comunicación y Culturas del Consumo, la cuarentena y esta pandemia de coronavirus no puede pasar como algo más, nos tiene que invitar a reflexionar, a ver qué nos están vendiendo desde las grandes empresas. Muchas veces nuestras identidades están más marcadas por los productos que consumimos, que por la identidad de pertenecer a nuestro propio barrio, a nuestra familia, a un montón de cosas. Entonces, bueno, ver eso no está mal, reitero, digo, a ver, no está mal consumir porque lo necesitamos para vivir. El tema es qué, cómo y qué consecuencias trae cada una de esas cosas que consumimos. Por ejemplo, una de las cosas que se metió, digo, con respecto al tema de la leche materna, es de que muchas madres tal vez no tienen buena leche, no pueden amamantar y está comprobado por la Organización Mundial de la Salud, pueden buscar la información de que esto en realidad no es así, de que muy pocas madres no pueden amamantar por casos excepcionales de salud y con un buen acompañamiento, por ejemplo, esto se puede hacer en todos los casos. El tema después es sostenerlo, porque si uno tiene que salir a trabajar, si las licencias son cortas, si formamos parte de un sistema que nos obliga continuamente a estar dentro del sistema productivo, es muy difícil, entonces nos venden un montón de productos que nos solucionan la vida, entre comillas.